Música Valar Morghulis Frikis Bueno, en esta ocasión voy a enseñarles otro de los artículos que he adquirido en estos últimos días Y ahora toca turno a una de las figuras Funko Pop, pero en este caso es de la figura de Batman de 1989 Película que interpretó Michael Keaton dirigida por Tim Burton Y bueno, vamos a ver el detalle de esta figura Funko Pero bueno, tampoco es como que las figuras Funko Pop tengan grandes cosas a las que hacerles un unboxing Ya que la mayoría de las figuras de este tipo Vamos a dejar la cajita por acá La mayoría de las figuras de este tipo son muy parecidas Siguen el patrón de los típicos cabezoncitos Pero lo que me impresionó bastante fue el detalle del diseño Tanto en la batiseñal central Que el símbolo de esta película en particular Tuvo más garigoleados en la parte de abajo del diseño de la batiseñal Y claro, el diseño del batisinturón Y bueno, como un gaga adicional Trae un batarang aquí en la mano derecha Y bueno, la figura está muy bien hecha Muy detallada En cuanto a los detalles del traje de Batman de 1989 Se refiere Y bueno, aquí está Vamos a hacer un pequeño close up Para que ustedes se den cuenta Del nivel de detalle de esta figura ¿Sale? Y bueno, para que este no sea un video relativamente corto Vamos a hacerle también una pequeña revisión A otra figura Funko También del aniversario número 80 de Batman Y es de el Batman First Appearance Que salió también hace relativamente poco Esta es la figura del Batman original de 1939 Y bueno, como pueden percatarse Este, a diferencia de las otras versiones de Batman Que existen en Funko Pop Bueno, este tiene las diferentes características del traje original Que bueno, una de las cuestiones más notorias Son los guantes morados que traía el personaje A principios de los años 40 Y bueno, también el tamaño largo de las orejas de la máscara Y bueno, también podemos notar diferentes cuestiones aquí en la capa Como el detalle de las puntas Entre otras tantas cositas más Y bueno, también vamos a hacerle un pequeño close up a esta figurita Para que ustedes la puedan ver más a detalle Que bueno, como se pueden percatar Muchas de estas figuras tienen este sello característico Que es el de el 80 aniversario de Batman Este año van a estar saliendo muchas figuras Funko Con motivo del aniversario del personaje Entonces, estas son dos de las más características Que han salido recientemente Van a salir muchas más Y en cuanto tengamos la oportunidad de conseguirlas Bueno, les vamos a estar haciendo su análisis en su reseña Así que vamos a hacerle close up a esta figura también Esperamos que haya gustado esta breve reseña de las figuras Funko Pop Del 80 aniversario de Batman Y la próxima semana tendremos un nuevo unboxing Así que recuerda seguirnos en mis redes sociales No te encuentras en Facebook y en Youtube como Enronimedia en Instagram Y no te encuentras en Instagram como Danos Suárez Collector Así que nos vemos y hasta la próxima